El Ranchito es la empresa líder de efectos visuales en España. Fuimos los primeros en dar el salto internacional ganando un Emmy, cinco Best de Visual Effects Society y un HBA de la Hollywood Professional Association. Nuestro afán de superación, de investigar, de aportar más cada día a nuestros clientes hace que estemos presentes en los shows más importantes del mundo, como Juego de Tronos, The Mandalorian, Lost in Space o Shadow of Bone. Y eso hace que El Ranchito sea una gran compañía de los que estamos muy orgullosos de pertenecer. Llevo ya más de 10 años trabajando de forma remota para El Ranchito. El cambio percibido al usar la tecnología de VGPU de NVIDIA junto a la virtualización de Citrix supone un avance y mejora en la experiencia de usuario. Es decir, que al conectarme virtualmente a mi máquina a través de Citrix con VGPU de NVIDIA, puedo afirmar que el rendimiento y trabajo son exactamente igual que el de mis compañeros que trabajan de forma física o oficial. En El Ranchito hemos decidido utilizar la tecnología VGPU por la versatilidad que nos ofrece para definir diferentes perfiles dependiendo del rendimiento que se requiera. Si un artista requiere de un uso muy alto de GPU, redimensionamos su tarjeta gráfica para que pueda hacer uso de la misma y así cumplir correctamente su trabajo. Por el contrario, si los artistas no requieren tanto uso de GPU, podemos redimensionar esa tarjeta para poder albergar más artistas y así optimizar el uso de esa nueva tecnología. Gracias por ver el video.